Hola, 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 pa' usted, mi cola. Familia, bienvenidos todos. Gracias por ver si estáis. Aquí, Gaps con Daniel. Estamos a parle de un nuevo episodio de la serie del Elite. En el día de hoy, pues vamos a ver qué tal nos va en la reta final de temporada, ¿no? Que será lo que jugamos hoy. No sé si da tiempo a jugarlo todo, todo y todo, todo. Pero bueno, veremos a ver. Yo creo que igual sí, incluso, ¿eh? Vamos a ver porque se pueden venir cositas. Y por cierto, hace tiempo que no lo observamos. ¿Habrá renovado Sergei Nilinkovic-bajo, no, normalito, Savage? A este tío se supone que mis miembros no lo tienen ojeado, pero ya me lo trajeron en su momento. ¿Os acordáis, verdad? O sea, esto no es mentira, ¿eh? Y el que me ponga contra el foco se lleva una torta. Así que vamos a ir a por él, ¿no? Ahora te vamos a hablar con el representante a ver qué nos dice. Que sí, que sí, lo que tú quieras. Bueno, yo lo voy a mantener ojeado, ¿vale? Este tío nos llegó en su momento, por eso yo lo apunté por ahí en el blog de notas. Y me extrañaba que no os volvieran a traer más información de él, pero... Se ve que han reorganizado el tema de ojeo y le han perdido un poco la pista, ¿no? Dale, Chris, enorme. Muchísimas gracias por el pedazo de prensa. 38 metros, ¿qué dice? Hola, Frank Nick, ganador del grupo de Eurocopa con Francia y Países Bajos. Y que sí, loco, ¿qué dice? Grande, Chris, muchísimas gracias, tío, por ese pedazo de prensa. Dice un montonazo, ¿eh? ¿Cómo le va la vida al Ralf? La realidad, tío, mi colega Ralf, ¿eh? El Ralf, el bueno de Ralf, Ragnick, ¿eh? ¿Dónde está esto? Tengo aquí el transfer room. Transfer room o transfer mar, ya no sé lo que digo, Julio. ¿Verdad? Ahí está, que es entrenador de Austria actualmente y la Eurocopa 2024. Bueno, os lo voy a enseñar para que lo veáis, ya que estoy echando aquí el ojo. Puedo ver aquí la fase de grupos y ahí está, que les diga líder, ¿eh? Ojo, Ralf, ¿eh? La verdad que fue una buena decisión irnos a por este señor, ¿eh? Las cosas como son y el café con leche, ya estaría, ¿eh? Buenas ahí a Exo, a Bolulito. Ah, bueno, Exo entró hace rato, a mirar el horario. Igual ni está, ¿eh? Ansel, ¿qué dicen? Buenas, Crupier, bienvenido, chavales. ¿Qué tal todo? Espero que bien. Yo que muestra su evolución y avanzamos que viene el Ipswich Town. A ver qué tal ese partido. Que es para simular, si no recuerdo mal. Elogiamos aquí a mi colega Archie, de chiquitito bético. Por aquí nada. ¿Habéis visto, por cierto, lo puse por Twitter? El último fichaje del Betis. ¿Es un francés, puede ser? No me acuerdo, la verdad. Y le han puesto lo del notas este que se ha hecho viral en TikTok por lo del tema de llevar ahí el camarero que lleva las copas hasta lo alto de un monte, ¿sabes? Temea, la verdad que se le ocurran que flipas, ¿eh? Ahora, te digo una cosa. No sé si la habéis visto, pero cuando sirve la cerveza, tío, vuelca un poquito más la copita, macho. Que la espumita igual para ti, ¿sabes? Cuidado, ¿eh? A ver, yo eso no lo compro, ¿eh? Yo eso no lo compro. Yo le digo que me eche otra, ¿eh? Bueno, a ver, lo dicho. Calendario. Ah, es mes nuevo. El último cuando fue. ¿Y contra quién fue? Fue Everton. Toca fuera. Pues va a ser Ipswich. Sí, sí. Va a ser Ipswich Town de una, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Así que, bueno, vamos a darle caña y a ver cómo va eso. Por aquí United Arsenal. Sabio que está ya on fire. Pues venga, vamos a darle caña. Y es verdad, una cosa importante. Me pusisteis ahí en comentarios que mirar al tema de los posibles agentes libres, que no le eche el ojo. La verdad es que cada año lo miro menos, pero bueno, todavía se puede rascar algo, ¿eh? Si hay alguna cosa bestia, igual por ahí, ¿sabes? Cuidado, ¿no? ¿Perdona? Ah, vale, que tengo lo de entrenado en Inglaterra. Digo, perdona. Semejante morra y es lo que hay este año. ¡Cumainers! ¡Uf! Vaya pivotazo, ¿no, Juan Luis? Guau, vale, que quiere 30-35 millones al año, ¿eh? Ya lo entiendo yo por qué Cumainers está un poquito marcándose la de mi hombre, Andy Leones, ¿eh? Vale, voy a poner esto por aquí en el blog de Notis. Os lo voy a apuntar ahí a Cumainers, mi hombre, el de la billetera, ¿no? Lucas Ocampos, que también cobra 26 millones, Lucas Ocampos. Con 33 años, ¿eh? Cómo le gusta a Lucas, ¿eh? Lo que le encanta. Levi García, Nelaka Atenas. De... no sé dónde. Ah, pero vense a lesionarse. Ahí se va a quedar. Y por el resto, tío... Bastante cacota, ¿eh? Este año. Nada, el resto no merece la pena ya mirar más. Por potencial habría alguien que fuera así interesante. El Munoz este. Ni idea, la verdad. Podría mandar un ojeo a estos de aquí. Un ojeo completo. A ver qué tal son. Y ya lo vamos viendo, ¿no? Vale, pues toda esta parte está gestionada. Por aquí, Meslier. Mejorando. ¿Me puedo llevar a alguien más? Sí. ¿Quién me tenía que llevar por ahí? A Alex Alarcón. Ahí está, que vendimos al turco, ¿no? Vale, pues por lo demás creo que está todo famélico de la cabeza. Vamos a darle duro. Vamos al partido. Vamos a ver qué tal nos va, señores. Contra nuestro primer rival del día de hoy. El Ipswich Town. Vale, vestuario. Hola, ¿qué dice? Muy bien, muy bien. Importante que no se me pase, tío. Que siempre se me pasa. Cargar esto. Voy a hacer una prueba, tío. Porque no sé si a lo mejor la estoy liando parda. Yo pongo el Leeds Lows, ¿vale? Vale. Y a ver si me cambia algo. Y ahora voy a cargar el Lows este. Ah, cambia, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que esta es una mentira, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ha cambiado la familiaridad, ¿eh? Ojo al dato, ¿eh? Vamos al lío. ¿Te compraron a Javiño? No. Javiño sigue ahí en la banda derecha. Vale, ya está el Ipswich con Leon Bailey. Tienen por ahí a Kluiver. Ya lo vimos no hace mucho, ¿no? Gutfrey, al principio de la temporada creo que jugamos ya contra este. Pero creo que no tenía a Ryan Manso. No me acuerdo, ¿eh? Vamos al lío, chavales. Animar, ¿qué dice? Dale, Anselba ahí. Te tengo de fondo. Mientras sigo con mi San Andreu de la Liga. Y pensaba que estaba haciendo ahí el partido de Bélgica. Supongo habrá por ahí quien lo tenga también de fondo el partido de Bélgica. ¿Qué pasa, Asgol? Muy buenas. Bienvenido, Joan. Bienvenido, chavales. Ya muy buena, Rachita. Buenas tardes. Cuídate, ¿qué dice? Baurito, ¿qué dice? Profesional de una. Vale, ahí, loco. ¿Será el día de Ansu y Hohe? No creo, Joan. Si no, la han traído ya. Béily, ahí recibe. Balón al segundo palo. Y ya te digo yo que Ansu no me lo traigo ni por dinero. Porque Ansu 100% va a ser propensa a lesionarse. Y más ahora que se intensifica durante la partida, ¿no? Si ya vienen siendo un poco propensas a la lesión, ¿no? Ansu, de largo, hacen bien. Mis hojales ni siquiera molestamos en traérmelo porque de largo es un no rotundo, vaya. Ahí está Lewis. A ver, yo soy realista, tío. Balón al segundo. La saca Christensen. El cuero que le va a ir a Sabio. Antes me ficho al Dasoro, la verdad. Sabio la pega al palo. El rebote le va a Christensen. Recibe Lewis al tiro. La saca la defensa rival. Es Bitsiabu el que pillaba ese balón suelto. Y es bolo otra vez para el Leeds. Davis la corta. Balón arriba. Gana Bitsiabu. Sangante, que ya volvió de esa Copa Sudamérica. No, africana era, ¿no? Sabio. Ahí penetra Sabio. Más de Sabio. Sigue Sabio. La cruza. Sabio. Sabio, por Dios. Pásala, hombre. Rata. Voy a pedirle más. Pásala, hombre, que no cuesta dinero darle a la X. Ah, no, que será en el Pro. Vale. Seguir así, seguir así. Y venga, espabilamos. Vamos ahí. Pero eso de que cambia la familiaridad es porque es la segunda táctica. Claro. A ver, cargué dos veces la de low, pero la de low que hay ahí por ahí, pues se ve que es una low que yo haría al principio y no es la con la que hemos ido jugando. Porque tú jugando los partidos también con un estilo táctico también consigues mejor familiaridad, ¿no? Gabri Veiga. ¡Para adentro! ¡Dale, Gabriel! Increíble. Estudio de Rumanía con Eslovaquia. Consulta. ¿Esto no era para simular? Este no. Este era para jugar. Por ahí lo leí todo, ¿no? Mejor es Sabiño y Veiga. Veiga, la verdad, que tremendo nivelazo, ¿eh? La verdad que habría que pensar en renovarle igual a Veiga, ¿eh? Si entramos en Europa, querrá renovar seguro. Estamos a cuatro, ¿eh? De hecho. Vale, voy a animarles y voy a apurar al 75, que es lo que más o menos nos aguantará lo del grito. Y es balón para Meslier. Ahí está nuestro portero, Ilian Meslier. Balón arriba de corta mosquera. La tiene Kluivert. ¿Cómo se tira, mi hombre? Creo que era Veiga, ¿no? Al piso. Ahí para conseguir recuperar la posesión. Christensen para Sabio. Tremendo el pase de Sabio, ¿eh? Corta. Krugoboy. Krugoboy por dentro para la Maloney. Ahí avanza el 12 del Ipswich. Mostafa con a Bailey. Corta a Christensen. Colón de Sabio. El sí de atrás para Gray. Recibe Gabri Beiga hacia Lorenzo Luka, el 66, que juega hacia Christensen. Ya la pone al de la varita ya con todo Lewis. Ojito a Lewis que hoy no está con ganas, ¿eh? Se le nota un poco de esparpajo, ¿no? Christensen. No, para Lewis. Ojito que puede renacer. Cualave Fénix. Lewis rasita para Gray. Mano a mano. Y para adentro. ¡Vamos! Vale, a meter un estilo un poquito más cauto. Bajamos el ritmo y a perder tiempo como si no hubiera mañana. Vale, y ahora voy a hacer cambios ya que estamos. Se marcha Sabio. Entra por ahí... Uy, complaciente. Gruda, ¿eh? Vamos a ir metiendo igual a Gruda. Este partido creo que lo tenemos ganado. Vamos a ir metiéndolo para que vaya poco a poco queriendo jugar al fútbol de nuevo, ¿no? Romeo, Labia. Y meto por aquí a Marroca también. Pues ya está. Cinco cambios y a correr. Tengo los carreros un poquito cansados, pero ahora que pondré cautos se quedarán un poquito más atrás. Y no se cansarán tanto. Así que, bueno, aguantarán, ¿no? ¿Qué pasa, Reina? ¿Cómo estamos? Muy buenas, buenas, buenas. Me como los anuncios. Espera. Ahora, Lewis arriba. ¿Qué pasa, Reina? ¿Cómo estamos? Me molesta bastante Maloni este partido del Ipswich. Me ha molado. No me ha molestado, ¿eh? No sé yo el Maloni ese donde ha salido. Pedirle por ahí un stalkeo. Echamos un ojo si queréis. Aunque ya sabéis que no viene con ojeo en in-game, ¿no? Pero Elliot. Ahí la aguanta. Balón a Biciabu. Pero por ver un poco de detalles, ¿no? Biciabu hacia Romeo Labia. La tiene Lewis Potter. Filtra bien para Javi Ovid. Llega Javi Ovid. La saca Damen a corner. Faltan punteles. Vamos un poco ratilla ahí de punteles. Míralo. Ahí está Reina. Que Reina tiene el saco puntos, ¿eh? Vale, pues ahora le echamos el ojillo. A ver qué tal. Lewis Potter. Y eso que creo que perdió hace mucho tiempo en una... Cuando yo hacía las encuestas estas. ¿Cómo se llaman? Predicciones, ¿no? Perdió ahí lo más grande, creo, ¿eh? Bueno, ahí está esto que tiene pinta de que va a acabar en breve. No me quedan más cambios. Voy a pedir un poquito de calma a los chavales. Y lo tendríamos ya finiquitado. Ocho disparos por ahí. Ocho tiros, perdón. No, ocho tiros. Sí, bueno. Ocho tiros, disparos. Lo mismo en dos goles del Leeds. Que no sé ya ni lo que digo, ¿eh? Se nota que estoy recién comido, ¿eh? Voy a decirles qué buen trabajo. Y ya está. Era un partido difícil. Además, fuera de casa. Hemos ganado. Y estamos ahí peleando con los de arriba. O sea que, Dolce Lin. A uno de entrar a Europa, ¿eh? Poco se comenta eso, la jugada, ¿no? Vale, vengo al calendario. Vengo justamente al patio. Tiene contra el Ipswich y busco por aquí a mi colega, mi colega Lena Maloney. 6,9. No estuvo mal. Ojo, 28 años y un mental de Jesús, ¿eh? Tiene detalles mi colega Leonard. Salió del Unión de Berlín, ¿eh? Pasó por el Lasca TV Inferiores del Dortmund. Fichó por el Heidenheim libre. Y, joder, ¿eh? Triunfada, ¿no? Y lo compró el Ipswich ahí con poquito más y empeña la casa y todo, ¿eh? No está mal. Tiene contra el 2.032. No es ambidiestro. Cobra casi 6 millones, cobra, ¿eh? Está jugando bien este año, ¿eh? Ahí está el tío, ¿eh? Recuerdo que un día llegué a los 100Ks. Perdí el saldo especial, joder. Y todavía lo recordarás y todo, ¿no? Fíjate si fue impactante aquello. Que aún seguro que lo recuerda, ¿no? Bueno, hablan por aquí un poquito del Barley. Y ahora sí que este toca para simular, ¿no? Doble partido, doble partido. Vale, voy a meter un poquito de compromiso por aquí. Ole. Vale. Y por aquí poquita cosa. Venga, pues avanzamos. Insistencia de Kuhnmeiner. Sí, bueno, que se baje el sueldo 30 millones. ¿Vale? Leeds por ahí favorito. Gober no deja elogiar a Christensen. Ahora ve a Christensen volando, ¿eh? Fue un saludo, la verdad, que bastante único, ¿sí? Pocas veces ha repetido eso, ¿eh? 100Ks aquella vez, ¿eh? Vale, por aquí todo ok. Prófano física y venga el lío, ¿eh? Hay que ganarlo esto también, ¿eh? El siguiente es dentro de tres días. Y voy a rotar ahí como... Como tiene que ser, ¿no? Porque la verdad que... Vale, puedo meter uno más. Así que voy a convocar aquí a Alex Alarcón. Ahí está. Y le damos ya la tralla. Simulamos. ¡Cómo! ¿No he simulado o sí? ¡Ay! Bueno, pues no va a haber cambios. Mejor, así se revientan más del todo y... Y ya está. Yo intentando arreglarlo, pero... Y ya está. ¿Cómo? Nada, la verdad que bastante... ¿Cómo? Tío, lamentablísimo, ¿eh, tío? Por lo menos podía haber dejado la táctica con la que quería jugar, ¿no? Estuve ahí lento un poco, la verdad. Lamentable, ¿eh? Ah, bueno, a mi colega Ben, ¿no? Ben. Mi colega Ben. Pues ahí está Ben. No está a la venta en el Chelsea. Ahí está. Y no tienen información de Ben, chibul. Pero mis ojeadores, ¿qué se meten por la nariz, tío? ¿Tablillas de madera o algo o qué, tío? Pues ahí está, ¿no? Está jugando decentemente bien, yo creo, ¿no? 25 partidos. Te puedo decir que titular. La verdad que unas medias muy buenas, ¿eh? Ahí está mi colega Ben, ¿eh? Un máquina. Tío, en serio, ¿qué está haciendo esta gente? O sea, podéis espabilar ya, ¿eh? Podéis empezar a trabajar un poquito, ¿os parece? Ojo finalizado de Savic. Ahí estaría. En duda el traspaso. Querría de 9 millones. Ah, mira, podemos negociar ahora, entonces. Si está en duda. ¡Ay! Y pone compensación por cero. O sea, llevo una oferta y le meto... Si yo le meto 3 millones, ¿qué es lo mínimo? ¿Negociaría Savic? Ah, es que tú verás. Me lo tomo como si fuera un pago de firma, ¿sabes? Un año solo, el desgraciado. Pero me merece la pena, ¿no? ¿Chavales? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Son 13 millones. Tampoco es tanto. A ver, le puedo rascar 12-22. Sí, ¿no, tío? Mi hombre es Serguei. Es una bestia, tú. Por el hype y por todo. Y la tutela que le puedo meter a Farre la temporada que viene. Y vamos. Sale de allí cuadrado el tío, ¿eh? City por aquí tal. Es verdad, voy a darle puesto lo de renovación si yo quisiera, tío. He estado ahí bastante famélicos. Vale, voy a hacer una cosa, 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 voy a hacer una cosa. Oye, voy a hacer una cosa. Renovación o contrato final por el club un año. No me lo va a querer pillar Esto no puede ser obligado, tío Y le doy un poco más de dineros Por ahí Renovación Tras 15 partidos ¡Ey! Si no descendemos y juega 15 partidos de liga Renueva Ahora son dos años Ahora sí, me sirve, la verdad Liverpool United, ahí está Grande Anselve Un maquinar de chiquitito El VIP no, te relajas Vamos para allá Hay que rotar a todo Dios aquí Conor Bradley Meto a Skruik Entra Chris Wall Kambiasu Marroca, mi hombre, el de la labia Por aquí entra Grud Grud está muy desanimado Va a haber que contratar un psicólogo Tío, estaría guay que me tiran psicólogos en un futuro ¿O qué? ¿Cómo lo veis? ¿Por qué no soñar? Con un poquito más de cosas ahí Empleados y tal No puedo cambiar lo de la mentalidad Así que Vamos a darle, ¿no? ¡Sin miedo! All in A por ello Pues la verdad Casi una triunfada En verdad, ¿eh? 0-1 nos ganan De penalti, tío Hijos de una llena ¿Cómo se nota, eh? El dinero ¿Cómo se nota quién tiene dinero para mí, eh? Juego finalizado Uf, qué malos, tío Qué malos, la verdad Una pena, tío La derrota contra el Barley, ¿eh? O sea, me sorprendió Que flipas, tío Voy a poder por aquí cohesión Y voy a mirar Cómo va la racha Son dos derrotas consecutivas Después de seis partidos Seguido ganando O sea A seguir a tope, ¿no? Fichaje pospuesto Tormenso trabajo Ojalá, tío Leach favorito Potter se lesiona dos días Luka Dos semanas de baja Tirón abdominal Pues no te dije Que no hicieras abdominales, tío Tonto Vale Leach va a exponer De muy pocos efectivos Como de costumbre Everton City Y venga, por ello Yo me diría un contratador Contratador, ¿eh? Cuidado, ¿eh? De acuerdos Si es bueno Te trae contratos mejores Contratador de acuerdos, ¿eh? Increíble De la magia ¿Qué pasa? ¿Opedilla? ¿Qué dice? Eh... Por aquí Weiper Me llevo a... Al Spiky Bridge Por aquí entra Javi Allitt Ángel Alarcón Y... Veiga Y Lewis Fuera que están lesionados Creewell Y Shackleton Para adentro Vale, es partido para simular Así que venga Vamos a darle Durillo Y a ver qué tal Contra... Haz un veo... Perdón que no termine la uni, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¡Vamos! Do Wepe... Uy, do... Do Wepe de Weiper Iba a decir, ¿eh? Doblete de Weiper Y dicho Do Wepe Es espectacular, ¿no? Ahora es que Lance Elves Te me mete unas movidas De la cabeza Que yo ya estoy un poco malo La verdad No, no puedo, ¿eh? No puedo Bueno, pues muy bien, ¿eh? Muy bien Paul Warnie Que no sé qué es lo que quiere La verdad La decisión del Fulham De cesar a Paul Warnie Esta semana Positiva, la verdad Ahora mismo acabo de... De enterar De que Paul Warnie Estaba en el Fulham Así que no te puedo responder La verdad Weiper Selección, ¿eh? Bueno, está de como la cosa Que pasa Juanco, bienvenido Bastante bien Bastante el chilling por ahora Do Weper Vieper Sí, vamos a ponerle el nombre ¿No? Cambiado, ¿no? Cholsi Me suena como al Duap ese Al... Al... Al bollito ese Que está todo rico Vale, por aquí Este hombre elogiamos Marroca le critico Y vamos frente al Cholsi A ver qué tal va la cosa Contra el Cholsi Por de forma física Chelsea Leeds, chaval Está flipando, ¿no? Están famélicos esta gente Vale, pues a ver cómo va la historia De cara al partido Claro, es que hemos jugado ayer, ¿no? Literalmente ayer Y luego viene la FICAP Que ahí rotaría Y pues voy a forzar titulares, tío Quitando al que no puede ir Porque está malito Fuerzo titulares a saco, tío Vamos a por ello Vamos para allá Heineken Ahí está, ¿eh? El Cholsi Se viene Bueno, mira, me alegro Han ganado, pero con dos lesiones Les ha costado carito, ¿eh? A ver lo que hay Ahí es lo que hay Vale, por aquí descanso Vamos a ir tres días de descanso A San Ganté Vale, en F ¿Eso qué? La Calabao Cup Que la gana el Liverpool Puede ser Pero no creo que hayan llegado a la final Ya, ¿no? O sí A ver Vale, os quedo terminado Dios, qué malos eran, ¿eh? Esta gente Sí, ha ganado el Liverpool La Calabao Cup Finalista en Newcastle Por tanto, la séptima posición Creo que quedará alumbrada Milinkovic Savic Se viene, chaval Apúntele bien 32 primaveras Pero este tío te aguanta fácil Los dos años que le hemos dado de contrato, ¿eh? Fácil, fácil Y te aguanto uno más incluso, ¿eh? Cobraba 18 kilos en el Al-Ali, ¿eh? No cobraba tampoco tantísimo Y va a cobrar ahí un buen pico con nosotros Pero bueno, merece la pena, yo creo Vale, aquí tenemos el balón parado gestionado Muy bien Revisión Compromiso Poesión Y funcionando Preparación de partido frente al Wedgham Ponemos full suplentes Y a ver qué tal, ¿no? Vale Wedgham por ahí favorito Vamos al lío ¿Qué me llega por aquí? Expectativas de cara al partido Ok Y para de forma física Vale Pues estamos ya ready Para darle, ¿no? Vamos para allá De cara al encuentro Pues iba a rotar a todo Dios ¿Vale? Que casi se me olvida Vale, ahí está Este por Mark Entra Labia Aquí entra Elliot Que en verdad no va ahí Alarcón aquí Y Waper Vale Cambio este por Shackleton mismo Y meto a Spiky Bridge Por ahí ¿Lo jugamos este partido? ¿Qué, tío? O simulo En la FA Cup ¿Juego o simulo? En realidad es que iría jugando No voy a poner titulares en un momento Pero ¿Y si ganamos, tío? ¿Y si, sí? Ah, lo voy a jugar, tío A la mierda Vamos a jugar Ah, falláis Se juega A lo mejor hay chance, ¿no? Ah, en verdad No vamos a ganar una mierda Pero en realidad me rienta Haber hecho lo que acabo de hacer, ¿eh? Ahora yo cargo Normalmente cuando hago esto Porque el aliado Le voy a poner Top aquí Cargamos Me vengo a la previa Y ahora aquí Le doy Me aseguro de que no va a haber cambios Durante el partido Salvo que haya lesiones Y encima van a jugar Con el estilo atlético que yo quiero Y no meten tres ¿Ves? Perfecto todo Como yo quería, justo Pues ahí está Nada, pero fuera coña Por lo de la parte de las lesiones Está muy bien, ¿eh? Vale, Pearson No sé qué historia Del Southampton Y viene por ahí El Brickton Brickton Que vamos full titulares Ahí El lead favorito Ok Me traen a Ángelo por aquí Maravilloso Vale, elogio Critico Nada, ya os digo La parte buena es esa Que puedo llevarme un banquillo Que está ahí Por si hay alguna lesión Pero si no, no le No los cambian Creo que a partir de ahora Lo voy a hacer siempre eso Y ya pues Que pase lo que tenga que pasar Gabri Veiga Se recupera Pues nada Tres días ahí Y a ver qué tal Contra Brickton Unos últimos partidos del mes Gabri está un poco cansado Que juegue Javi Allitt Javi Allitt Viene un poco justo Metemos ahí a Gruda Y Weiper por aquí Y saco a Sheldon Y Yo creo que ya está A ver si Gruda Le recuperamos Tío, está súper musti El colega Yo creo que ya se No recupera Sensaciones Ahora va a haber Que venderle Probablemente No lo sé Pero creo que sí Mira a Gruda En el 91 Chaval Salvando Aunque estamos a 7 Ya de Europa Como hemos Pinchado ahí Flipas Vale, todo esto ok Muy bien O sea, ese balón parado Merecido Y creo que ya vamos A partido por Por semana Por fin, tío Ahora tocaba Creo que entreno de ataque Creo que tenía planteado Algo así No me acuerdo Vamos para allá Que me llega por aquí Programa de entreno Sí, tocaba ataque Genial Revisión Y venga Compromiso Ay Dios Ay Dios Cohesión Vale Lucas se recupera Vamos a meterle Por ahí Tres días Y la economía Menos 19 millones Y eso que hemos vendido Un montón de peña Este año Es lo que hay Mejor recomendación Velocyan Ojo, será rápido ¿No? Vale Feliz vamos a Greer Por el premio Máquina Premio Al jugador joven Del mes Y el Taylor Este no lo conoce Nadie Pues también Se ha llevado Por ahí Un premio Por lo visto ¿No? Vale Seguimos Revisión mensual Todo esto muy bien Ambiente normal Ok Que alivio Cuando pasa lo más chungo Y empieza los partidos Por semana La verdad que sí Lo que pasa es que Nos han podido reventar De tal manera Que ahora ya No levantemos cabeza A nivel de resultados Y a nivel también De cansancio Y todo el rollo Pero bueno A ver que sale A 9 del sexto Ah porque todavía No se ha jugado La FA Cup La final Y claro Igual hay algún equipo Mira Javi Javi Alec Está contento Menos mal Igual hay algún equipo Todavía que no está Entre los seis primeros Y puede acabar yendo A la FA Cup Por O sea perdón A la ¿Qué es? Europa League ¿No? Por la FA Cup Creo ¿No? United para ahí Favorito Ok Que igual Al séptimo No estamos tan lejos ¿No? Ah no Es que ha clasificado ya Ah lo de la conference Pues se ha quitado Del séptimo Es verdad Que el Liverpool Está aquí abajo Tío Vaya pechofriada De Vincent Kompany En el Liverpool Madre mía Mi nombre es gorras ¿Creéis que lo hará bien En la realidad En el Bayern Munich? ¿O será Otra época de sequía Ahí en Alemania? Interacción Hablamos Advertimos Entreno Pim pam Vale Lunin Lunin Estará En la mierda Aquí ¿No? Leeds United Vale Vamos a ver ¿Qué es la Lunin? Mira pues ahí sigue ¿No? Cobrando Un máquina Cinco minutos al año Oye cuidado Su colega ¿No? Toda su vida ahí Bueno oye No está mal ¿No? Cinco partiditos este año Está bien ¿No? Cinco partiditos En los que le ha metido Tres goles ¿No? Pedro ha conseguido Tres imbatidas A mí no me salen Las cuentas aquí ¿Eh? Pero bueno Bueno ahí está ¿No? Sus pinitos El chaval Ahí está Cositas Vale Vamos al lío ¿No? A ver qué sale de aquí En este partido Con Tamás Voy a mirar el calendario Porque creo que hay que decidir Partido ya ¿No? Jugamos partido fuera Toca partido en casa Pues hay que jugar Con Tamás Vale Pues está todo perfecto A priori creo ¿Eh? Salvo Lastimarles un poco la cara Por el estado de forma tan mal Lo que están llevando ¿No? Pues ahora hay un par De guantazos bien dado Y a ver si así Se les aclara un poco El tema de cómo va la historia ¿No? Christensen más o menos está bien Yo desde que le criticamos El entreno Eh Sin tener que hacerlo O de O de O con O sin motivo como tal Porque la liga de parda Básicamente Ya no ha vuelto a ser el mismo ¿Eh? Pero bueno Se le quiere Bueno al lío Vamos a darle caña Juego partidos Fiendamaginated De Deschamps Creo que era ¿No? Vamos a ver qué tal ¿Eh? Últimos partidos Creo que colocan A United por encima nuestra En la tabla No sé cómo van la verdad Y van a Sesco por ahí Ojo cuidado ¿Eh? Rashford González Simansky Turán Ocoli Incapié Sigue por ahí Onana En serio Tío Han podido traer algo mejor Y tienen a Tapsoba De banquillo ¿Eh? Ojo cuidado chaval Vale vamos a Yo creo que me van a jugar Como si fuera Lowe's Tío Al contragolpe Así que nosotros Vamos a pelear un poco más Porque esta gente es dura Y como tenga alguna La van a meter ¿Eh? Yo creo que lo hará bien Tiene equipazo ¿No? Bueno Pero eso no lo es todo En verdad ¿Eh? Y hacerlo bien en el Bayern Significa ganar mínimo Un doblete Y llegar a cuartos De Champions Es hacerlo bien Mínimamente bien Yo creo ¿No? Bien bien Sería Hacer un triplete Karsev Y llegar lejos En Champions ¿No? Me refiero a ganarlo todo Bueno No no Triplete claro Es ganar todo en Alemania Y Y llegar lejos Sería en todo caso Doblete Y llegar lejos En Champions Tipo semifinales así Yo creo que sería bien Sería bien para su primer año Pero menos yo creo que No sé Por lo menos también hay entrenadores Que tienen toda la suerte De que De que justo llegan Y el club Cambia el chip Y dice bueno Pues con este Nos vaya bien o mal Vamos a aguantar mínimo tres años Y le dan ahí ese periodo de gracia En el que pueden acabar haciendo algo ¿No? Pero lo normal no es que sea así la cosa ¿No? Mira por ejemplo El Tottenham de Pochettino ¿No? Que también estuvo unos cuantos años ahí Que iba mejorando Pero que tampoco se comió una rosca Y después de haber Labrado ahí La tierra a tope Pues sacaron un año Muy muy bueno ¿No? Pero Pero no es No es sencillo Tampoco el Tottenham es el Bayern Pero bueno Hay jugadita por ahí ¿Qué es esto? Falta directa Falta de hincapié La va a tener mi hombre Luka Que me acabo de enterar Que tira las faltas Con rosca Unana la saca Y Gabri Veiga nota Vamos Diez goles De mi colega Gabri Vale Gabri Las meigas Ahí está Muy bien La verdad Muy muy bien Seguimos igual No voy a bajar a equilibrado Que el 1-0 este Es bastante traicionero Y bajarían ellos a la quinta posición Nosotros nos pondríamos Bueno es que Del sexto tío Mejor casi ni mirarlo Vale tenemos jugada en contra Nouri saque de banda Largo parece Lo corta Christensen Aunque el cuero Le vuelve a Nouri Que toca hacia Senk Balón de nuevo para Ait Nouri Están todas Este con Senk El 5 Atrasa a Tapsova Abre la derecha para Kayode Que recibe Hablabas ahí en el chat Aguanta y juega otra vez Con Tapsova Que entró en la segunda parte ¿No? Senk Han quitado hincapié Han cambiado los dos centrales Creo Nouri Que llega por la izquierda Está muy pesado Nouri La filtra hacia Rashford Centro Que rematan fuera Dios Voy a pedirles un poco más Aunque se me cabren Me da lo mismo Y preparar cambios Para después de esta jugada Entra Mira Gruda ya A ver No, no ha mejorado Está un poquito mejor No lo sé Me meto por aquí a Larcón En realidad voy a sacar Javi Allitt Y si luego cambio a Vega Pues meto a Gruda Vale Este por aquí Y Va a salir Va a salir Weyper también Venga va Me queda un cambio para hacer Luka filtra a Gabri Veiga que llega de nuevo Mano a mano Toma Es legal ¿No? Vamos a ver cómo va Gabri ¿No? Habrá que renovarlo igual ¿No? ¿Qué pasa Alfaro? ¿Cómo estamos loco? Dice el tío Muy buenas Vamos Mi hombre el de la meiga Chaval Increíble ¿No? Vale Vamos a ir matando el partido ya La aplicadita de United Que estaba en Champions Cuidado Este derbi es la hostia Cuando se juega Se llevan a matar Yo juego en el 22 Una carrera en Elite Diez temporadas Gané tres Champions Ningún trofeo más Esta para mandarte El save Que lo tengo por ahí ¡Ojo! Mano de arriba Vamos ahí ¿No? Con lo 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 dice por ahí Ansel Pero igual tiene materia Para plasmar una idea De juego clara La movida es esa Le darán el tiempo Para poder hacerlo Este día es que no me paso por aquí No he visto nada De este Leeds Y vaya pintasa ¿Eh? No está mal la cosa Esta temporada La verdad Pese a que estamos sufriendo Muchísimas las lesiones Porque no ha cambiado La historia desde el principio ¿No? Que no se puede poner ya parche Una vez empezado Como sabéis Pues estamos ahí un poco Seguimos con eso Pero la verdad que Mejorando Seguimos Seguimos testeando cositas En pretemporada Para ver si eso Disminuye las lesiones O al menos Hay menos lesiones graves Ahí vamos ¿No? Pero bueno Con opciones de entrar a Europa Todavía Vamos a ver Cómo acaba la cosa ¿No? Al arcón Que la juega la banda Izquierda Ángel con Christensen Christensen Gira sobre sí mismo Hace la peonza Y atrás a Batshiabu Este la vuelve a poner arriba La mata con el pecho Christensen Que la cuela del segundo palo Puede llegar Guaype Vamos ahí 3-0 al United Chaval Ojo cuidado ¿Eh? Ojo cuidado ¿Eh? Detallitos Aplica Aplica Ah pues ya está Les pido un poquito de calma Del Chilin Gol Chilin Weiper Ahí la pierde Ante Martínez Yo creo que a Alisandr Martínez Le han adelantado a recuperador O algo así ¿No? No sé ¿Qué están haciendo? O si van con defensa de 5 No tengo ni idea ¿Eh? Buena pintadita de cara en casa Sí Ojo Nico Para Cayo De la filtra arriba Hacia Sesco Se la pica Meslier Y casi encuentra portería Estamos ahí ¿No? Lo tenemos hecho ya ¿Eh? Chavales Y nos pondríamos a 7 A 7 del sexto ¿Eh? Estamos a 1 del Liverpool Que ya tiene su plaza en Europa ¿No? Gran victoria chavales Avanzamos pues Y a ver que nos viene por aquí La verdad que muy buen Muy buen partido No esperaba sinceramente este resultado Lo echamos jugado porque No quedaba otra Así que bueno Fulham ha contratado a Jackson de entrenador Veiga volando tío A ver Veiga tiene lo del tema del contrato De la cláusula esta de 81 millones Que no se No se va a No está interesado en renovar tío Bueno aún tiene Aún tiene bastante contrato por delante creo ¿Eh? Pero Si entramos a Europa yo creo que sí que es rara ¿Eh? Tenemos solo 4 personas ahí rayadas Gruda por cierto ¿Qué minutos tenía? Revulsivo Vale Sabio Quiere irse a un club más grande Veigas tonto Oye Weper Pues eso Vale Ahí está el ajuste de tal Muy bien Por aquí todo bien también Viene el Fulham ¿Eh? ¿Tenemos ahora partidos de selecciones o algo tío? ¿En serio en estas fechas no meten partidos de selecciones? Tío esto debería ser Esto se lo deberían de revisar un poquito ¿Eh? Tío que llevamos un mesecito Que para nosotros se nos queda Y ahora encima meten partidos de selecciones tío Flip a usted ¿Eh? Entrenamiento calendario Entonces aquí Espérate que aquí también me meten descanso Nada voy a meter balón parado Y si no me meten partido Meteré Meteré entonces Un amistoso o algo supongo ¿No? Vale Luego viene Nowich Aquí vamos a meter Posesión tío Vale Aquí meto balón parado Me queda una posición más creo ¿No? Sí Y aquí justo doble partido Si no nos descuadran más las semanas Estaría ya hecho Pero seguro que algo cambian ¿No? Vega, Kristiansen Algún partido de Europa Algún rival Alguna historia Nos moverán el calendario seguro ¿Eh? Este hombre que no aprende el idioma Sanganté le cuesta ¿Eh? También es cierto que se tuvo que ir en navidades Pero bueno Tampoco se fue mucho tiempo Pero oye muy bien ¿Eh? Ese empate fuera de casa contra el Britton Y luego la victoria contra el United ¿Eh? La verdad que ni tan mal tú Ya no suena tanto Esa derrota contra el City Y la derrota contra el Barley Abultada ¿No? Ahora este Fulham ¿Qué tal? Que es partido en su estadio Seguro que se complica por eso Aunque tienen un entrador nuevo y tal Y probablemente estén un poquito espesitos Más de lo que ya lo están Por la posición en la que llevan Liguera actualmente Criticamos ahí a Gruda No reacciona muy mal O sea que bueno Ni tan mal Y lo he dicho A ver qué tal este partido Donde podemos ir con titulares Fulal Leach Vamos a por ello Y le damos a Pues ya está A simular Lo que voy a hacer es Interacción Hablar Advertir No le puedo criticar El estado de forma A Lewis igual me deja Sí Y yo creo que el resto Ya está Pues venga Vamos a darle caña Y ojalá ganar Tío Ojalá ganar No parece que haya A la vista Partido de selecciones ¿Eh? Creo que no salió en ningún momento Lo del tema de que es De que se van a ir con la selección Y tal Joder Lewis Potter Le exige un poco más Y se lesiona dos meses Vámonos 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 Increíble A ver Hemos ganado por lo menos Pero telita Telita Vaya tela Vale Pues parece que no va a haber Partido de selecciones No Ya deberían haberse ido Si lo hubiese O sea Ha venido el calendario Voy a concertar por aquí Un amistosillo Rollo KF KF7 Vale Ahí está Vale Aquí meto Revisión del partido Y al lío Esto por aquí Es momento de recuperar a Gruda Si jugara por ese lado Pero Gruda es Zurdo cerrado Y juega por el otro Ahí Ya veremos Supuestamente debería jugar al Arcon Weiper, Gruda, Kristiansen Y Luka En el equipo de la semana Ojo cuidado Que creo que es el único diestro Entre los tres Extremos Más o menos que tenemos Vamos a ver que ha llegado por aquí Tío Nada Chris Morrell Bastante decidido Tal Bueno El Chris Morrell este Pues decían que venía una bestia Para el centro del campo Pues a ver si ahora aparece Jordan Nada George Tampoco Andrew Lynch Y el otro Jordan Este otro Jordan Tiene cositas Quarentin Malísimo Aiden Warhus También muy malo Geof Tampoco Mark Deacon A ver Tiene 13 en entrada 1 metro 81 ya Mark Venga Mark me lo voy a llevar también Jack Hall Max Barnes Richard Richard Joseph Y Winston Nada Y Facundo tío Me lo llevo porque es argentino ¿O qué? Si te imaginas Podría mejorar mucho en el futuro Jugar normal Inteligente Carácter competitivo Serenidad 4 tú Pero no es tan tan malo Es ambidiestro este tío Pues aquí yo me salas no utilizo Tendría que ser media punta de apoyo Ataque Y agilidad 9 tío Uf Está muy verde Está muy verde Para hacerle un favor Al colega Vale pues Esto ya estaría En principio Por ahí Partido que había Que recuperarse Tenemos un partido más Que la Az Cuidado con eso Estamos séptimos ahora A 4 de la Az Por atrás Aston Villa Liverpool Everton Es que meterse en el top 6 tío Ya hemos hecho Historia estando en el top 7 Estas alturas de la temporada Ah mira Sí que va a haber partidos Con la selección Pero son sub 21 Todos creo ¿no? Bueno este que fiche El que vea por Tuno Y ya está ¿El Liverpool se ha metido Entre los 5 primeros? No Está aquí Lo único que ya ha clasificado Para la conference Vamos a no ser Hasta qué punto les vale Estamos a 4 eh Lo pasa que tienen un partido De menos esta gente Ojalá lo empaten tío Como mucho O lo pierdan Ya que estamos ¿no? Pues no hay juvenil prometido Por lo que parece Nos han timado chicos Vale Ángel Arcon Le loqueamos Está veniendo bien Jugar partidos a Ángel ¿eh? Está el tío ahí Poquito a poco Subiendo ahí La motivación Y si hay gente Con la selección Hasta 15 Pero Me entra el amistosillo Esto por aquí ¿eh? Creo que en el primer equipo Tampoco hay tanta gente ¿eh? O la selección Sangante recibo convocatoria Bueno Ya está ¿no? Del primer equipo Tenemos solo A Archigrey Voy a poner Quitar de plantilla Y si se me cabrea Que se cabree Y a este no le he puesto Ninguna asignación Hostia Y a Sangante También le voy a poner Que me lo quiten Tío Hace muchísimo Que no veo Que un jugador Se cabree Por eso Tampoco suelo yo Poner que se le quiten De la plantilla Pero A ver si suena La flauta Tío Es que van a llegar Jodidísimos Tío Y Christensen Ya hemos visto Que no se lo podía quitar No me dejaba No sé por qué Si es porque no llegué a tiempo Aunque no tiene sentido Porque el resto Si que me dejaba A lo mejor es porque Se ha ido un poco antes A la concentración O algo Vale Este ya estaría gestionado Avanzamos Hablan por ahí Un poquito de ese Kaif Y tenemos por ahí El cierre Este mercado De fichaje restringido Son de estos Algunos libres Están Vale Está por ahí Broya Que la han ojeado En el Everton Hablan del Cardiff Venga va Va Dios Que de texto Nos están metiendo Se lesiona Dos días Chriswell Creo que en el entrenamiento No lo van a llevar Con la selección A ese hombre Tendría que seguir De entrenador El sub-git este Y no creo Vale Por aquí todo bien Vamos a ver Ese amistosillo Que tal Se recupera ya Chriswell Espero que no se vuelva A lesionar Que no le he puesto Descanso de tres días Pero bueno Ganamos 4-0 Ni tan mal Ya ha jugado Gabriel Lorenzo Sabio Joao Gómez Weyper Bien Bien Ha jugado La gran mayoría De titulares Creo que ha venido Bien ese partido ¿Cómo? Chriswell Chriswell En la plantilla Es que iba como De recambio Algo así Que pena No haberle puesto O no haberle podido Ponerlo El tema De que no fuera A lo mejor Es que como estaba Como de supuesto Sustituto Igual por eso No me dejaba Fijar instrucciones ¿No? No creo que me deje Por aquí ¿No? No Bueno programa Entrenamiento Venga Revisión del partido Compromiso Y cohesión Vamos para allá Alguien te le ha dado Una buena hostia Eso sí Ojito No se caiga La moto Vamos a ver Vamos a ver Cómo va la historia Por aquí lesiona Una semana Cambiaso Dios Cambiaso estaba Con la selección Creo que no Dios que este año La lesión es Centro médico Historial Ha mejorado ¿No? Solo una grave En realidad La de Lewis Potter Que ha sido recientemente Durante un partido En realidad Me comentan Que igual ha mejorado La historia No quiero todavía Decirlo muy alto A ver Aún nos quedan Todavía Dos meses Completitos Porque el mes Este que entra Ahora Te evita Como es de Petado de partidos De hecho hay que decir Partió ya Porque viene por ahí Nowich Que puede que sea el partido Ah no Jugamos contra el guionete De en casa Toca partido fuera Toca partido fuera A ver qué es lo que Aparece por ahí Pero Tío 35 lesiones ¿Eh? Ojo que igual Hemos dado con la tecla Por fin Ojalá Tío Me haría muy feliz Ojo La real que nos da trabajo Nada va a ser que no Vale Fuera de casa Arsenal Newcastle Nottingham Forest De una Ya está El último partido de abril Va a ser el que juguemos Y aquí tocaría jugar Si o si Contra el Tottenham Porque es el único en casa Si es que queremos jugarlo ¿Vale? Que las reglas No te obligan a jugar Ningún partido O sea Puedes simularlo si quieres Solo que Solo puedo jugar Ya sabéis Voy alternando ¿No? Así que bueno Será Nottingham Y ya veremos si el Tottenham Se juega o no En función de si estamos todavía Peleando por una plaza En Europa O si no 50 mejores chicos Maravilla Y tenemos por ahí A Farrell Ojito mi chaval La temporada que viene Se queda Yo creo ¿No? Mandamos ya A paseo A Shackleton Que ya La broma huele fea La verdad Huele bastante rara Un poco rancia Y mi colega Farrell Se queda Le tutela Joao Gómez Y Milinko Bissavich Se prende Se prende Y año muy bueno 32 partidos Está jugando prácticamente todo 6.95 de media Guau Saliéndose del pellejo Bueno lo dicho Jimmy Shackleton Le decimos que se pire ya ¿No chicos? ¿O qué? A ver lo bueno que tiene Que tiene este chaval Es que no va a ocupar Plaza de extracomunitario Porque tiene O sea perdón De inscripción Porque tiene 18 años Pero ¿Mandaría a paseo A Don Jaime o no? Es que tiene dos estrellas Es bastante lamentable Nuevo de fuerza Tío ¿Qué haríais? Igual le mandamos a paseo ya Yo creo que sí Además Creo que es Es un premio para él O un regalo En cierta medida Del club Como reconocimiento A su labor Aquí en el equipo El dejar que se marche libre No exigirle Una venta forzada Sino mira Que él decide Donde se quiera ir Y que Y ya está Tío Que ha estado La pila de años Aquí 11 años Hace con esta temporada 11 años Tío Sin contar el año En el Millwall Que estuvo cedido Es raro que no haya salido Luego el tema De De hacerle Un homenaje Y tal Es que tiene 28 años También Un homenaje A un tío de 28 años Igual entran de presión Everton United Y Por aquí Gabri estuvo cerca Del top También Weyper Ralf Ragnig Ahí ¿No? Vamos Entrenador del mes Vámonos Bello dice que era No tenía No, no Bello es malísimo Bello es realmente malo A mí los candelanos Con un buen valor Me dan igual Porque eso es mentira Luego les pones a vender Y no te viene Ni Peter a por él Si merece la pena Se queda Y si no Pues que se vaya libre No hay más Lo demás es texto Vale Lewis por Larcón Que se lo está mereciendo La verdad Aunque está riendo muy bien Alarcón es diestro ¿Verdad? Sí Es el único diestro Harvey Elliot Es solo Verda y Gruda Y Gruda es Zurdo Venga Vamos a poner a Gruda A ver si lo recuperamos Que parece que está Un poquito más motivado El chaval ¿No? Parece que lo estamos Medio recuperando Que entre por aquí Criswell mismo Bueno Pongo por aquí A Griswell Y aquí meto a Shackleton Y es partido para simular El resto debería estar bien Guau Vaya medias Están sacándose Mis colegas Vamos a por ello Se va Jaime Y viene Aldasoro ¿Qué más se puede pedir? No hombre Viene mi colega Mi colega Thomas Farrell Aldasoro ya le gustaría Ya le gustaría Tener ritmo Para jugar en la Premier No nuestro equipo No cualquiera Por ahí está el Leeds Empata Contra el Norwich Casi tío Bueno Logiamos aquí a los chavales Se ha intentado Esto nos lastra un poco Pero bueno Al menos es un punto Ni que sea Estamos octavos ahora Es que hay que ganar todo Prácticamente Para poderse meter En la sexta posición Muy muy difícil Pero este año Hemos notado una mejoría Que flipas Y estamos cerca De muy bueno en cohesión Que no se va a modificar Mucho La parte Digamos gorda Del equipo Yo creo Para la temporada que viene Shackleton Por Thomas Farrell Llega Savage Que igual Rota Vendemos a Mark Probablemente Yo creo que va a ser Un poco la clave Ahí Y Tío que raro Que nos ha metido Un partido por aquí El domingo Rarísimo Tío Pero bueno Ok Lo que no sé Si puedo meter por aquí Algo así como Preparación del partido Táticas de partido Vamos a meter eso por ahí Vale Por ahí hablando de estadísticas Mi hombre Thomas Encantado Ahí está Yo también estoy encantado Hombre Veiga por ahí Que sale como mejor De la semana Y viene Este mes Nos puede mandar A tomar por culo La verdad Sinceramente Igual llegamos ya Al Nottingham Sin necesidad de jugar Siquiera Es que es Arsenal Liverpool Y Newcastle Tío Y haber empatado Contra el Norwich Nos jode muchísimo Necesitamos una victoria Al menos de esos De esos tres partidos Y creo que con solo una victoria Creo que deberíamos de necesitar Dos realmente Para tener alguna Alguna chance Con una sola Creo que ya no Es viable Teniendo en cuenta Que lo demás Lo ganamos todo Brentford Nothing and Forest Tottenham O sea Es difícil Pero bueno ¿Y alguna vez te queda libre? No Ya lo miramos Debería ser el capitán Y quedarse como jugador No jugar mucho Y decirle Aguante ahí de crack ¿No? Ya El problema es que hay Hay plazas que cubrir Y ese es el problema ¿No? Que gracias a su salida Pues podemos a lo mejor Organizarnos y traer otra cosa Por otro sitio Y lo último que quiero Es que se cabree Por no jugar ¿Sabes? Bastante aguantado al chaval Yo creo que lo mejor Es darle ese premio De que se pire Al final es un nacho de la vida ¿No? City West Ham Con menos edad Mucho más joven ¿No? Pero bueno Para el nivel es algo así ¿No? Yo creo también ¿No? Vale pues esto ya estaría Vamos a darle caña A ver cómo va Entra por aquí otra vez Gruda Que parece que lo hizo bien Convocó a Shackleton Y en medias Tío Están mejorando Lo que sacaron el anterior O sea que Tío Empatamos Pero jugaron increíble Tío Igual se merecieron victoria ¿Eh? A ver ese Arsenal Fuera de casa Muy difícil Tío Muy muy difícil Vamos a ver que sale Ay 2-1 Tío Qué lástima Bajamos a la novena posición Y está muy difícil ya Tío Está muy difícil ya ¿No? Se lesiona Cristian Es que meterse tío En Europa En la Premier Es jodidísimo Tío Jodidísimo Tío Y sobre todo A nivel económico Que estamos Pues eso O la deuda esta De medio millón Por temporada Que es una locura De medio millón Por mes Quiero decir Sería Roberto En el Barcelona ¿No? Sería también Quizás a lo mejor Aguanta un poquito más Primero por su polivalencia Quizá Y segundo A lo mejor Porque es que El Barcelona No tiene la situación Por desgracia Para ello Que tiene el Madrid ¿No? A ver Shackleton Shackleton es querido aquí Y Nacho también Yo no sé A mí me da que Hay muchos culés Que Sería y Roberto No les gustan absoluto Que saben que está ahí Y se callan un poco Porque saben que es un poco El parche Y que al final Pues oye Creo que se bajó suelto Y todo el rollo Pero Hay ahí ¿No? Bueno va Que viene el Liverpool Lo he dicho Habría que haber ganado Dos partidos A menos este partido Es en casa Un Liverpool Que está en horas bajas Es el Liverpool De mi hombre El gorrilla Con Pani Veremos ¿No? Que sale de ahí Van a meter un puesto extra Para ir a A Europa ¿No? A Champions Eso puede ser Que entonces El séptimo O en este caso El octavo Fuera Europa No creo ¿No? Puede ser Que a lo mejor Por el coeficiente El séptimo Fuera Europa Chavales Ojo que igual No está todo perdido ¿Eh? Por aquí El Leeds Con pérdida Menos 35 kilos De los que más ha perdido Es lo que hay Está siendo muy difícil No le voy a decir nada Gabri Tío Que venía creo con una lesión Ya le hemos rayado Antes un poco la cabeza Está jugando bien Que es lo que importa Ya está Leeds Liverpool Partió de la jornada Liverpool favorito El creativo El creativo El creativo Wistensen Bueno a ver Bueno a ver Que sale Hay que forzar titulares En todos los partidos Yo creo Y es lo que hay Aceptando que igual Hay lesiones Pero es lo que hay Es que es una mierda Que nos hay metido Una semana con doble partido A esas alturas La verdad Pero bueno Vale Pero de forma física Y vamos a ver Que tal va La historia Lewis está ya Para recuperarse Pero aún no puede ir Así que meto por aquí A Shackleton Y Vamos a darle Si es que están jugando Increíble Las medias de los últimos partidos Son soberbias Lo que pasa es que Claro Arsenal Liverpool Newcastle Chaltará ya Nadie se quiere dejar Puntos Pero ganamos Waiper le sigue A 86 Esperemos que no sea grave Y nos ponemos A 3 del Liverpool Y a 6 del sexto 3 semanas Waiper Bueno pues Waiper Fue bonito Mientras duró Dos goles De Luka O sea Seguramente le cambiarían Porque hizo buen partido Para que rotara Y entró el otro Y se lesionó Tío Madre mía Vale aquí tenemos El balón parado Revisión Compromiso Tendríamos que haber ganado Otro partido más De esos tres Pero bueno Luka brilla Taylor programado Tío el Taylor Se está hinchando Pero luego lo ves Y A ver Resuelto Total Esta es la intensidad Doble Le voy a meter Como Completo de ataque Tío Y a mejorar Está en el juego aéreo Cabeceo 10 Valentía Sí Le puede interesar Que suba un pelín más ahí ¿No? A vacacionar Otro que se pira Oye Ha merecido la pena En cierta medida Y es cierto Que ahora no tenemos Cambio en la delantera Pero bueno Confiemos en que Luka No se parta Vale Miller del filial Se lesiona Kristensen Y Luka En el equipo a la semana Pie roto Tres meses What? Como caen Chelsea Wetscam Y evaluó los candidatos No hay nadie Que merezca la pena Ya Esa me la sabía yo Protefana física Y venga Vamos a darle caña A ver qué tal Por aquí Kristensen Recién recuperado Lewis por gruda Vuelvo a meterme aquí A Shackleton Por aquí meto a Criswell Y a llevarme a Conor Bradley Además está a un nivel Que puede que incluso Mejor que Kristensen ¿Eh? Sabio que juegue Tío Y a muerte Tío A muerte Hay que darle A ver qué sale Tío de aquí Si se gana El Newcastle Puede ser Sí 1-1 No es malo Tampoco esto Ha pinchado El Arsenal Ha empatado Tío No es malo El todo Un empate Y una victoria Y en campo El Newcastle No es nada malo Esto Eso sí Hemos ido con titulares Y ahora contra el Brentford Y hemos bastante jodido Pero hay que forzar La máquina otra vez Joder Gruda ya no está Exacto Hace ya como Tres semanas Que viene estando Ya el tío contento Yo creo que pronto Dirá que Que se quiere quedar ¿No? Tío Y la movida es Kristensen 30 años Comparamos con El chaval este ¿Cómo se llama? Tío El colega Craig no sé qué Pero no me acuerdo El nombre Tío Joder ¿En serio Voy a tener que buscarlo Uno por uno? No me acuerdo Conor Douglas Es este No Conor Douglas No es Conor Bradley Sabía que era Conor Vale Kristensen Le ganan físico En aéreo Pero pierden Todo lo demás Y son 6 años menos Chicos Ha llegado el momento No sé cómo se lo va a tomar Este hombre Pero Vale Acepta ser título habitual Juegar de plantilla Bueno Bajamos ahí un par de peldaños Que no hay tan mal ¿No? Y comparando a Kristensen Con Cambiaso Vaya más 28 años Y Kristensen El más joven O sea que no hay nada No hay nada que comparar ahí La verdad Está todo bien Está todo bien Madre mía Que miada le he metido Kristensen ahí en un momento El pobre Cambiaso Lo voy a ir a respirar Por favor Aparta el cubo Vale a ver Bien Bien Lewis que aún sigue ahí En Bavia Dios La recuperación más tardía Macho Y por lo demás Full titulares de nuevo Tío Hay que arriesgar Aunque algunos los tengo en alto Tío Uff Tela Lo tengo en alto prácticamente todo Pero tío El que no arriesga no gana Somos conscientes de lo que supone esto Que puede que haya cuatro lesiones en un partido Pero es lo que hay Ahora a descansar Y a preparar el del Nottingham Y nos meten tres Venga ya Esto no me lo creo Tío De verdad Esta no No me jodas Esta no Que venga el Brentford Después de ganarle al Liverpool Y empatar con el Newcastle Sobre todo el Newcastle Fuera de casa Y nos meta tres El Brentford Tío Que está el Brentford ahí Dando toda la pena En la tabla A mitad de tabla baja Me jode Pero bueno Hemos cumplido el objetivo ¿Eh chicos? Este año sí O sea Hemos mejorado ya La marca de los años anteriores ¿Eh? Pascal Le digo que es un jugador muy influyente Vamos ahí Mi colega Eso es Qué pena tío De verdad Lo del Brentford Tío Sé que venían muy muy fatigados Pero bueno Es lo que hay ¿No? Vale Por aquí todo bien Sabéis no en toda la selección Si no hay mal Hombre Es que lo teníamos en su momento Tío Normal ¿No? Pasó gran parte del tiempo Aquí con nosotros Vale Por aquí Compromiso Meto por aquí un poquito De cohesión Y Vamos para allá Qué lástima A ver si ganamos Todo lo que queda Incluido el Tottenham Igual podría haber una chance Pero Dios de mi vida Dos o tres semanas Pascal Y Luka Uno a tres días Claro Están cayendo Normal Vienen muy muy fatigados Tío Kupmeiner Que me traen por ahí Quiere un sueldo de 28 a 37 millones Estamos que ahora voy a por él Pero bueno Recuperamos a Lewis Potter Finalizan por ahí pruebas Venga va Tenemos dos partidos Que se pueden ganar Aunque son los dos Fuera de casa Va eh Se puede Reta final Cuatro partidos Cuatro finales Cuatro victorias Hay que sacar Cuatro verdecitos Tío Se puede Tío Hemos tenido rachas Mejores que esas cuatro Posibles victorias Hay que creer Chicos Y ahora la primera PAM Lo meten tres Y la toman por culo El Nothing and Forest Favorito eh Ojo cuidado Semana de entramiento En revisión A Shackleton Le critico Pero claro Shackleton ahora que sabe Que se va a pirar Dirá mira Yo ya paso Yo ya creo que me quedo Me quedo como estoy eh Vale Por aquí hablan de Luka tal Nowich Barley Y de cara al partido Estamos para darle eh Me da aquí a Chriswell Y Lewis Banquillito tío Ha jugado muy mal El último partido Gruda eh A ver como está este hombre Está ligera Alta eh Vale vamos a interaccionar Hablar Advertir Estaba de forma Interacción Hablar Advertir Estaba de forma Sobre todo fue la defensa Este tío lleva mucho tiempo lesionado Vale El Nothing and Forest Era el partido que íbamos a jugar ¿Verdad? Si no recuerdo mal Correcto Que ya se me iba eh Pues gente Vamos a darle caña Y a por el Nothing and Forest A ver como va eso eh Empieza con el pato de sangre Para ganar eh Vamos a por ello va Que no se diga Venga va Confío en vosotros chavales Haced lo posible Cargo esto antes de que se me olvide Vamos a ver Ser contra equipo low Como tiene que ser Y venga vamos al líder Rubén Amorim Es el entrenador de este Nothing and Forest Con Paisao Río en punta Delanga Sangaré Tienen por ahí a Williams Bueno Tienen cositas Tienen cositas Vamos a ver que tal gente Creo que somos Infinitamente mejor que ellos Les empiezo pidiendo un poquito más Se me cabrea Meslier Pero creo que es la clave Están a 6 tío El Newcastle eh No es imposible Y no sé lo del tema del coeficiente Si va a generar que el séptimo También vaya a Europa Creo que no Pero no lo sé eh No lo sé seguro Y acaté atrás para Puede que sí ¿no? Que vaya al quinto a Champions Y por ende el octavo vaya a Confidence O algo así ¿no? O a Europa League Dependiendo del que ganó No la liga ¡Vamos! O sea perdón La Carabao Cup ¡Nunca de mi vida! ¡Sí se puede! Ahí está eh Increíble A ver que tal lo hace ahora A ver que tal lo hace ahora Connor Bradley eh Como titular eh La verdad se ha notado bastante El punch de nivel Que ha sacado Mira el físico que tiene mi colega 24 añitos Dos menos que Christensen Y la verdad que un nivelazo Exageradamente bueno eh Con este resultado Estamos a 5 eh Y a 6 Del que está Creo que era el séptimo Y el sexto ¿no? Sangaré para Williams Centro raso Que rematan y gol Tío Joder macho Andá Ponemos un poquito más No vean ¿no? Qué fácil lo han hecho ahí tío Falta en directa Y está Luka No es directamente arriba Se va Lástima Venga va chavales Pelén Pelén Están echados hacia arriba ellos eh Vamos a meter ofensiva La mierda Ya lo dejo puesto Para la segunda parte Donde les voy a criticar Y a decirles Que lo pueden hacer mejor Más o menos No han salido mal De la charla Vamos a dejarla ahí Hasta que termine De hacer efecto Meto muy ofensivo Y les pido más Vale Vamos a poner por aquí Que En Karen A Ser más expresivos Un pelín más abiertos Y confirmo Williams En ese centro Al segundo Lo saca Conor Bradley Y va a ser Parece que saque de esquina La delantera Está hecha mierda eh Vamos a sacar el corner En serio Voy a Voy a preparar cambio Va a salir Es que arriba No tengo Bueno si Puede entrar Weyper Que se ha recuperado ya Menos mal Entra Alarcón Y Sale Harvey También en el centro Es que a Gabri Tío No está jugando muy bien Gabri Si hago bien Cambiándole Y va a entrar por aquí Marc Igual Romeo Labia Confío en Labia Vamos Cuatro cambios A por ello A ver si les puedo Abroncar Tío Vale Vale Tenemos jugada Y a preparar cambio Va a salir Va a salir Gruda aquí eh A ver que tal lo hace La tiene Langa Ahí la aguanta de Langa Atrás a Niakate Niakate que la Conecta con su portero Turner ahí De nuevo trae del central Con ella El 19 Para Lindelof Ex del United Ahí la juega hacia J. Silva Este con Domínguez Recibe Igor Paisao La busca a la izquierda Para Van der Kust Van der Kust Avanzando por ese flanco Izquierdo Saca centro Tiene que salir ahí Meslias Tío Uf Le dio con la mano El Paisao Vámonos Amarilla Rarita Rarita esa eh Muchas veces he visto yo Amarilla ahí Por darle con la mano Macho Jugada para Williams No sé si me queda Alguna jugada más Tío No No me quedan más cambios Quiero decir Ahí está Aidu Junior Para Domínguez Vaya tío Nos merecemos un gol Que empezamos increíble Tío No han hecho nada eh Elliot por dentro Para Gruda Ahí está el zurdo Aguanta Gruda Joacia Gray A Chi Gray con Bachiabu El capitán Abra a la izquierda Para Kristiansen Otra vez la bola Que le va al 6 Bichiabu con Gray Atrás Sangante Recibiendo El 15 Sangante a la derecha Para Connor Radley El irlandés Del norte Toca hacia Gray Nada Pase malo Pero la gana Gray No me digas Gray esa eh Bien Bradley ahora Uff Problemas para sacarla Pero que buena gestión Harvey Elliot que la conduce La juega Larcón Vamos Angelito Larcón Chaval Increíble Vale 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 Ojo a Larcón eh Fichaje de la CPU Para el filial eh No brutal esta partida eh De locos De locos Vale Tranquilidad eh Del Chilin eh Es que mira que pesadilla Esta peña eh Que por culo han dado Tío ahí eh 586 pases Están un poco malitos Esta gente eh También buen trabajo nuestro De no permitirles avanzar ¿No? Kristiansen para Labia Ahí está Romeo Labia Atrás con Bichiabu Más del central Y capitán del Leeds Por dentro Buscaba un balón filtrado Que cortó Lindelof Ahí está Connor Bradley La derecha Recibe ese balón suelto Y avanza hasta el final Pisaria Más de Connor Bradley A las manos de Turner La roja ayudó Los maletines Al árbitro Hombre Eso siempre Lo que hay Haber estudiado Vamos ahí Final del partido Y tremendo resultado Chaval Vámonos eh Increíble ¿No? Pues ahí está Tío Como diría siempre O como decía Un colega mío De toda la vida Hace poco estuve Estuve cenando con él y tal Que no se hubiera tirado Esto no es haber estudiado Es Pues no haberte tirado Es lo que hay ¿No? A la roja Pues no haberte tirado Se siente Vamos para allá Buen resultado Y lo dije Que ganar lo que queda Son tres partidos Tres finales Hay que sacar Sí o sí Estamos octavos ahora Y Por aquí Poquita cosa Ya se importa Desde mayo Nada avanzamos Vamos para allá A ver que Que tal lo hacen ellos Si pinchan algún Otro partido Vale Estamos octavos A cinco Uf A siete Del Newcastle Pero no tengo claro Lo de que el séptimo Igual vaya a Europa Por eso pienso En el sexto No tanto en el séptimo Pues lo he dicho Lesiones graves Al final recaen Tío Qué lástima Lewis Se recuperó rápido Pero volvió otra vez a recaer Esto es lo que al final Yo buscaba Con lo de no meter apenas partidos En la pretemporada Para que no hubiera graves ahí Desde el principio Estuviéramos renqueando Y gracias a eso Ha sido de los años En los que menos lesiones Estamos teniendo 41 me parece bastante real La verdad Bastante óptimo Pero vamos Que ha costado Quebrar de cabeza No Lo siguiente Llegar a ese punto Y estando en la Premier Que es la liga a nivel de partidos Yo creo que más Más petada Porque tienes que jugar Carabao Tienes que jugar FA Cup Y toda la historia Como equipo normal Luego ya cuando juegues en Europa Pues bueno Peor todavía Si eres encima de Inglaterra Bueno Chelsea Creo que era United Sí Prado de forma física Y nos vamos al partido Contra el West Ham Encuentro para simular Por aquí Entra Alarcón Que lo hizo increíble Se lo merece Y Weyper Que le queda de desión Mañana Pues lo llevo de banquillo Por aquí San Antilla Le critiqué recientemente A Viciabu Creo que también Gabri Veiga Interacción Hablamos Advertimos Todo de forma Vale Sabio Creo que le puedo exigir Un poco más Sabiendo que No suele disfrutar De los grandes partidos Y todo el rollo Y a este también Le voy a exigir Sé que Grey Está haciendo un año Muy bueno Pero hay que Hay que ir con todo A ver qué tal Vamos para allá A ver qué se viene A ver ese West Ham United Que tiene pinta Que no gana 3-0 Estaba claro Pues hasta aquí Hasta aquí entonces A ver si podemos Acabar octavos Que sería Increíble Pero parece que hasta aquí Mirando a la Premier Igual El Liverpool está clasificado Ya Yo ya os digo Que al tener Plaza extra De Champions E Inglaterra Igual octavo va Vamos a intentar Por todos los medios Llegar a esa octava posición Pero son dos partidos Muy difíciles Incluyendo el propio partido Contra el Everton Que va actualmente octavo O sea que bueno Veremos Dar descanso Tres días Nosotros jugamos Este mes Contra el Tottenham Y a ver Esa simulación Que tal Vale Por aquí Gabri se lesiona Dos días Pero bueno Podría estar Para el partido Contra el Tottenham Donde hay que ir Con titulares O sea al final Es que si perdemos aquí Pero ganamos el otro Y el otro gana Y tal Al final Pues a la mierda ¿No? Así que Gente con la selección Pero ya sería Terminada la temporada Así que Al lío Por aquí Lewis Por Alarcón Me llevo a Shackleton Gabri está justito Pero tiene que ir La segunda parte Ya rotamos Y por lo que veo El resto más o menos Está bien Pues venga Bueno llevo lesionado Creo que a Pascal Pero no creo que vaya A salir a jugar La verdad Así que vamos a por ella A ver como va la cosa ¿No? Tocaba el Tottenham Tocaba el Tottenham Vamos para allá Confío en vosotros Saltada al campo Y espérate que voy a cargar Por aquí el estilo Hace tiempo que no lo utilizamos Así que a ver si hay suerte Y de esa manera Sorprende un poquito más Vamos a darle con todo Ahí está el Tottenham De Rocco Simic Arriba en punta Curtis Jones Recuerda Curtis Jones En la primera fase De la temporada Fue durillo Venga vamos a ver como va Yo voy a pedirle más Del minuto uno Aun sabiendo que Igual se me rayan Pues no Reaccionaron guay Ni tan mal Y tenemos jugada Alarcón con Rosquita Al segundo llega Luka Arriba Venga va 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 Se puede Se puede Atentos al Everton Que va a 0-0 Contra la Nacigan Forest Fuera de casa Bueno No está mal del todo Ese partido Vuelve a pedirles un poco más Aunque tenemos jugada antes Meslier arriba Largo Buscando a Biciago El Capi Con Joao Gómez La baja Jones Cuero de Pedro Para Castelo Junior Budogi en la izquierda Está el italiano Se abre a ese costado Y corre con la pelota Filtra ahí Bien Bradley tapando Qué grande Conor Bradley Qué pedazo de laterales Hemos tenido en esta partida Hasta el momento Es una locura Empezando por Andy Lions Y acabando por el propio Conor Bradley Ahora Yo creo que un jugador De futuro En potencia Ya es bueno Si crece un pelín más Ya va a ser Jesús Hiki que se va De la presión Continúa Hiki La pega La cruza Pero Meslier Consigue meter ahí Las manoplas Para forzar Corner He vuelto a pedirles Un poquito más Vamos a ver Esta qué tal Están fuertes Neves que la pone Al balcón del área Está solo Jones Pero no lo ve claro Y vuelvo otra vez A jugar con el portugués Que están fuera de juego Vamos ahí va Estamos ahí chicos Voy a animarles Que ya es mucho rato Pidiéndoles más Animamos Está bastante bien el partido Tío que el Tottenham Está con 77 puntos Y viene creo De la temporada pasada Haber ganado la Premier Si no recuerdo mal Es una auténtica locura De equipo Se empieza a notar ya El cansancio En tres de nuestros Centroampistas Bueno Voy a decirles Que no estoy del todo contento Que lo pueden hacer mejor Y que espero Que así lo demuestren Y salimos ofensivo Les meto aquí el ánimo Voy con todo Hay que aprovechar Que aún Ángel Arcon Gabri Sabio Y Archie Tienen algo de De gasolina Y a ver si nos dan alguna Sigo animándoles Tenemos jugada Cristiansen En la izquierda Ahí está el tres Tocan corto para Alarcón Que la pierda Ante Ventancur Pero se Consigue revolver Y fuerzan Penalti chaval Que dice Vale voy a cancelarlo Del tema del ánimo Creo que era Buah chaval Ojalá Ojalá Se viene Vamos a ver eh Que se decide Penalti señalado No sé quien lo tira La verdad Supongo que Gabri Veiga puede ser Luka chaval Cuando tiene Luka En penaltis tío Penaltis 12 Uff Ahí va el 66 Pierna derecha Vamos Que golazo tú De locos Vale 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 Perdemos el tiempo Que flipas Y el ritmo Tranquilito Y bajamos un poco esto Vale 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 Tranqui 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 Y me caería un cambio más Que puede que sea Marroca Porque es que por el Alarcón no tengo Cambio tío Si Va a ser Marroca Aunque Marroca Isakleton Marroca tío Confío en el chaval Va Cinco cambios de una tío A ver si se nota ahí El físico Jugada para el Tottenham Minte Le cierra Bradley Es cuero de Pedro González Pero roba Romeo Labia Ahí está Alex El Chelsea Toca hacia Weyper Más del catorce Weyper la pone arriba Para Grudo Ojito que pilla Roto al Tottenham Remate y al palo Qué cerca estuvo tío Qué cerca estuvo Saque de esquina La tiene de Leeds Ahí está Elliot al primero ¡Oh bicho! Abó el rebote de gol ¡Vamos! Es legal eh Cien por cien Por Dios Tim Robinson Por tu madre Que ya le he dado el pito eh Ya no puedo rectificar Hay vuelta atrás Tim Por favor ¡Ahí está! ¡Madre mía chaval! La explicadita Un okey para Roberts Ahí la mueve el Tottenham Bien Javi Allett Cortando Es Marroca Quien juega hacia Weyper Recibe Conor Bradley Está irlandés del norte Hacia Gruda El zurdo con Marroca Buena la idea de Mar Pero se le quedó un poquito Justo de potencia Lástima eh Habito por tu madre Que ya le he dado el pito Eh ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Forza la banda derecha Para Madison Ahí está el de los puentes Corta bien la vía Balón de Pichiabu Recibe Mark Roca A la derecha para Gruda Elliot que parecía Que medio la dejaba pasar Pero fue por la presión de Romero Roberts a la derecha Para Madison En cara del 10 Más de Madison Sigue Madison Rasa Madison Cuidado Sangante que tenía ganas de doblete Ha metido un gol Y ha dicho Bueno si lo meto aquí También cuenta ¿No? Bradley Vamos 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 los chavales No queda nada para el final 10 minutitos Estamos ahí eh Maisen ¿Cómo estamos en la tabla con esto tío? Estoy un poco nervocios Eh Buf No nos sirve de mucho eh O sea El Everton ¿Qué le pasa? ¿Me lo pueden poner por aquí por favor? ¿Me lo pueden añadir aquí? Eh ¿Les importa aquí un huequito? Un huequito aquí ¿Lo pueden sacar? A ver si es que está por arriba tío ¿Estoy haciendo yo el gandul? No no Debería aparecer ahí tío Supongo que Durante el partido no sale Udogi Lo voy igualmente a bajar Por si luego sale Ah mira 3-0 ganando chaval Ostras Pedrín Bueno pues nos la jugamos directamente Contra ellos en el partido luego eh Contra el Everton Morita a la izquierda para Minte Ahí recibe Minte Penetra Pizaria Más de Minte Sigue Minte La pone a Roberts Y gol en el 80 de partido Duro eh Voy a poner estilo defensivo Y le voy a pedir un poquito de calma Vale Tranquilidad chicos Tranquilidad Estamos perdiendo el tiempo Del chilling Relax Javi Elliott Ahí va el centro al primero Sangante arriba Bueno va Aquí dice el Nigi Estaría feo que después de tocar el pito No os lo anulen Estaría bastante feo la verdad eh Sería una tremenda anulada eh 8 de añadido Bueno ya está eh Los robos Los robos El portero ha subido Meslier Meslier Mira el radar hombre Meslier El 2D Nada nada Meslier no ha habido una mierda eh Javi Elliott La gana Dorrington Ahí la tiene Elliott Para el arcón Recibe Christiansen Sigue el zurdo Ahí la perdía Pero bien ahí La cobertura de Angelito Alarcón Biciabu Que bueno el pase Con el interior creo De la bota izquierda Hacía Gruda Vaya mierda de pase de Gruda Morita atrás para El cuti Romero Ahí la pone al centro del campo Al salto La gana Labia Vamos ahí eh Labia Por favor Que te pedió calma hijo Tranquilidad Romeo que le quema el balón La central al segundo Weyper Arriba Dios Muy defensivo Y calma 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 por Dios Dios santo Esto que es Daldi para Para Elliott Corta Morita Gruda que Se la regala A Mintte Smadison El que toca hacia Simic Simic atrás Para Udogi Quedan menos de 4 minutos De verdad 8 de añadido A ver Ha habido un penalti Todo lo que tú quieras Pero menudo robar Ford para Neves En la derecha Maddison Ahí encara el 10 Que bien Cristiansen Como se lo quita Despacito Elliott para Angelito Abarcón Va con toda la promesa De la masía Por dentro Corta Neves Balón de Esto tiene muy Muy mala pinta Mintte que avanza Sigue Mintte Continúa Mintte Va a hacerle individual Mintte Arriba 4 horas Para esa mierda Me espero lo peor ¡Vamos! 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 Ahora simulamos Perdemos contra Everton Pero bueno Oye Lo importante es participar Siempre lo decían Los payasos de la tele Así que Ahí está A uno del Everton Que tiene un más 7 De diferencia de goles Están ahí Que no saben ni cómo están ahí Por favor Por favor Qué rogar Brutal el partido Guapísimo Muy top Vale A ver qué me lleva por aquí Simeone Muy bien El Chelsea Consigue plaza Europa League El Chelsea ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Debería ir a Champions Este tío ¿No? Un poco raro ¿No? Un poco rarete ¿No? Igual es que todavía No se ha jugado La final de la Eficabia Un poco por eso O algo Hablan por ahí Un poquito de Everton Solskjaer Se va a tomar por culo Solskjaer No te cansas tío De cerrar la puerta Por fuera tío Everton por ahí Favorito El PSG A por Luka Sí No es que Ana 200 millones Mbappé Escuchado por ahí Pues que paguen Marroca No te preocupes Mar Si te vas a ir La temporada que viene Si te vas a ir Mar No te rayes Ganaría la Conference Habrá ganado Ostras Pues de todo es igual Podría ir hasta el noveno En ese sentido A Champions A Europa Gua tío No veas la que se va a tener que liar Para poder ir a Europa A nosotros Gasto en fichajes Toma ya Number one Number one Ahí está Vale viene el Everton Por favor Dios Estamos muy raquíticos Confío Y Lewis Potter Va lesionado Lewis Espabila Gua Vamos al límite Muy muy en la En la papela Estamos Muy empapeladillas Voy a meter este tío Un poquito más de pivote defensivo A lo que está cansado Y Yo creo que está ya En realidad Christensen Está a un nivel muy parecido Le voy a poner que además Tiene link con Sabio Y Sabio Viene en los últimos partidos Fatal Tío Fatal Debería cambiar a Guay Está muy mal Christensen También Debería cambiar a Sabio Sabio Por Gruda Es que Gruda Viene también Bastante del lado Bastante del lado Tío ¿Lewis era Pierna La pierna Derecha O que era Tío Razonable Pierna Izquierda Jorge Angelito Alarcón Eum Máquina Así vamos Y tú Callarte Pongo a Javi Alic En la banda Izquierda No Me pierden Está ya hecho Vamos al lío Pongo a Waper titular En este partido Me la juego Viene volando Waper Viene bastante Vamos así ¿O qué? Sangante Disfruta De los grandes partidos Porque últimamente Estoy un poco Rayado Con sangante ¿Vamos así ¿O qué? Yo ponía labia Ya La movida Es que Espera Vale Va Lo veo Me dio Javi Alic Y el Brolla Falló un penalti Sinisterra hizo un doblete No se le creen Y el 23 tiros hicieron Menudo Menudo fantasmas Y no han tirado Al arco iris Ni una vez Bueno pues Se hizo lo que se pudo Chicos Pero bueno Oye Orgullosos Orgullosos Del camino Orgullosos Del proceso Del proceso Nos hemos quedado A puntito de cohesión Es muy bueno La verdad Va a bajar Durante la pretemporada Pero no muchísimo Hemos plantado un equipo Bastante sólido Hemos tenido pérdidas De 16 millones Tan solo Esta temporada Que la anterior Fueron menos 105 kilos La verdad Aún se está pagando Un poco Los estragos De haber querido Mejorar tanto El proyecto de equipo Tenemos una deuda De fichajes De menos 18 millones También Cuidado con el dato O sea que Mucho más No se puede hacer Pero bueno Viene Milinkovic Savic El Roberto Por el tema De la pretemporada Y graves Y graves Muy pocas Menos de 20 ¿Por qué ¿Por qué Cambia ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambia? Porque la resistencia Hace mucho Manuel Si tienes ya experiencia Jugando a Fútbol Man Y sabes de sobra Que un jugador al 70% Por muy bueno que estenga Aunque tenga 2 o 3 estrellas Más que otro El de 2 estrellas menos Si está al 100% Puede hacer más Y está cohesionado Como en el caso O sea que básicamente por eso Familia por aquí paramos Muchos a todos por el apoyo Lo que se ve en la siguiente temporada Puede ser muy muy hardcore Muy muy chulo Creo que aún No estábamos para Para tanto partido Metiéndonos en Europa Igual Siendo francos Pero creo que la temporada Que viene ya con el equipo Consolidado Se pueden venir cositas Sabio Tiene contrato hasta 2029 Uff Le acaba el contrato La temporada que viene Vega tiene contrato hasta 2030 Vale Tranquilo por eso Y Weyper hasta 2031 Sabio me jodería Que se fuera libre No sé si podríamos llegar A escuchar alguna oferta Por él Nos vemos en el siguiente chavales